chile con queso cuando lo hizo ahora anoche en la tarde ya lo probó don pancho ya lo probó si se comió anoche todo todo chile con queso te lo comiste todo no yo a mí comí no estaba un chiloso estaba a comer todo me fui más a buena ¿estás chiloso o panchito? no está tirándole la comida no está tirándole la comida no está tirándole la comida la comida ya ¿tállale comió de esto? no está tirándole ándale coma no está jugando metida hola ¿eh? ¿qué quieres? para calentar la calentadera ¿quiere café? si se tomó café y me lo deja siéntalo don pancho está fría el agua ya coma caldo pues coma caldo ¿qué tal? tomó de dónde está el vaso ahí está no le ahora ahorita está fría el agua se fría el agua ¿y usted no va a comer doña? señorita usted va a poder que es frío el agua coma todo ahí está la tortilla ya ¿está en chiloso don pancho? mira ay pancho así mira vamos a hacer los chiles con el cochilo yo mira así buenos días a todos aquí estamos con doña beba don pancho yo ya desayuné allá con el pinto le voy a poner la mesita para que coma doña beba le voy a poner la mesita esta para que coma usted allá no sí para que coma ahí pues no don pancho a ver vamos a ver a don pancho aquí voy a ponerle la mesa a doña beba comecita no mira yo acabo de comer eso y te voy a dar este papa con carne oye que papas con carne te cabe eso te voy a sacar papa con carne oye que ¿quieres papa con carne? ¿eh? no yo no está hablando doña beba te cabe eso ¿quieres papa con carne? sí ah sí y ahora te cabe esa comida te voy a echar papas con car... papas con carne páralo ahí para que te quiera foto ¿lo pongo ahí celular? si es por la escalera una escalera una vela una copa buenos días patricia hernández adriana rodríguez reina solí buenos días saludos a don pancho y doña beba yatide de los ángeles don pancho bien callado saludos de argentina de parte mía y de mi marido siempre los vemos muchas gracias a todos aquí anda doña beba preparándole el café a don pancho va a ser querida también doña beba yo te voy a poner ahí tengo frijol ahí lo voy a poner en la estufa ¿quién la estufa? en la estufa la voy a poner y afuera no 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 quieres tizar pancho ya ¿me quieres tizar? no quieres tizar no ¿pa' que tiene la leña ahí más para tenerla ahí? oh ¿pa' que saco leña? ¿qué vale? voy a tomar cafecito con un pancho bueno panchito voy a tomar cafecito con usted comida no porque ya comí ya comí ya comí voy a colocar tamales ¿verdad? y ahora voy a hacer tamales y las haqué dos cenas dos cenas de tamales te lleva una una docena así y estas para vos no ahora 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 no sabes te va a pagar si te va a pagar los dos el café ahora ahora voy por los tamales allá con la leche con la leche un cafecito con don pancho no no con la leche con la leche don panchito cuéntenos don panchito rocina jera rocina jera redondo pues voy a ver a mi hermana que llevo mis papás por una semana me voy a ir pues aquí y ya sabe don pancho y dueña beba que voy a salir de viaje por una semana llevo a mi papá y a mi mamá a ver a mi hermana ella está bien gracias a dios pero pues queremos ir a visitarla yo no la veo desde septiembre y mi papá pues hace como tres años que no la mira entonces pues tengo que llevarlos a eeuu hasta los ángeles california por allá y aquí me ando despidiendo porque hoy me voy a hermosillo ya le dije a don pancho cuando se me ponga triste no se va a poner triste no don pancho ah como no no quiero que se ponga triste son siete días bueno siete días me voy a ir tengo que llevar a tengo que llevar a mi mamá y a mi papá a ver a mi hermana bueno Pancho está bueno qué buenos días felipe gaspar alisa mendieta un palito no quiero que te triste don pancho bueno hay don pancho buenos días sandra pineda que parte de los ángeles vive su hermana se llama paramount california hay una doña beba desayunando también sandra monte de buen viaje y bendiciones un abrazo stay araujao saludos y bendiciones a ti a los hermosos viejitos julia sánchez que tengan buen viaje muchas gracias carla moreno buen viaje que mejore por tu hermana primero dios muchas gracias así es isabel portillo buen bendecido día buen provecho bendiciones feliz viaje grise graciela martínez muchas gracias qué trabajadora doña beba así no para ahí anda hasta ya vas ya vas a ayunar también está bien no tan chiloso de verdad no no dice nada eh es que se lo acaba no chila nada un poquito nomás chila no no ya comí bebé ya comí huevo yo gracias café nomás voy a tomar está bueno no panchito un poquito de huevo usted cabe comer agua por los tamales tamales si y aquí le buenas a los tamales una mañana se pone así las se pone afuera afuera si ahorita la voy a llevar yo bueno yo la llevo para que no vaya caminando se roban se roban don pancho por los perros por los perros dice katia ríos miranda ay don panchito ya me hizo llorar a mí también te quiero mucho fabián bella villarreal ya me hizo llorar don pancho rosa rosalia y que es que disfrute mucho el viaje con sus papás en california gracias joselín martínez buen viaje amarillo lizama buen viaje saludos a su familia bendiciones en el inactivo en viaje que dios los bendiga doña bebé lo regaña mucho araceli ruiz te quiere mucho fabián por eso llora sí pero pues también tengo que ver a mi hermana son 7 días una semana mi hermana veronica se va a estar al pendiente de ellos aquí que se enchiló se enchiló doña bebé no enchila nada no enchila nada quiere agua quiere agua eh comate el jugo quiere agua me quiere que papas con carne que papas con carne eh me están hablando don pancho papas con carne que quieres eh tomas el café para que se leva el chiloso tomate el café que papas con carne que papas con carne muro no te quedas dime ya sabes ah bueno echa la sartén para acá el sartén se va a comer todo eh no le voy a facilitar y nada la verdad que se me la panza eh Andrés de León Saludos de Tapachula, Chiapas Buenos días, dice Olga Castillo Que Dios le dé muchas gracias a su hermana Que mi enfermedad tiene su hermana Para orar por ella Mi hermana lamentablemente hace casi un año Le detectaron cáncer de colon Pero pues gracias a Dios Ahí va con el tratamiento Aún sigue con sus quimioterapias Pero pues queremos ir a visitarla Más que nada a mis papás No, no tiene la cuchara aquí doña Mis papás quieren verla Y pues yo también voy a llevarla Gracias a todos por sus buenos deseos ¿Y ese no está en chiloso? No, no está en chile ¿El puré? No Papas con carne Papas con carne Clara Carranza Buenos días Mis amores Don Panchito Doña Bebé Y a ti Fabián Dios te bendiga En tu viaje Y a tu papá Bendiciones Saludos Gracias Yomara Ramos Don Pancho No quiere que te vayas Él te quiere como un hijo Dios lo bendiga Bendiciones Fabián Gracias Silvia Magallanes López Bien viaje Fabián Muy triste Don Panchito Está muy acostumbrado A ti Jocelyn Martínez Un saludo a Doña Beba Rosalia Orellana Buen viaje Bendiciones Ella al pendiente De su viejito Dice Aida Alejandra Rosa M. Serpa Saludos a todos Desde Dallas, Texas Delia Ibarra Hola Fabián Buenos días Saludos a Doña Beba Y Don Panchito Que tengas un buen viaje Con tu hermosa familia Está bien Un abrazo Muchas bendiciones Muchas gracias Delia Ibarra Buenos días Saludos a Doña Beba Y Don Pancho Desde Navajo Sonora Jérmica Jocelyn Martínez Dile a Beba Que me envíe Un saludo A esta Doña Beba Comiendo Muy atenta Con su película Vuelven a ser Como un bebé Eso es normal A su edad Dice Ana Colón Gris Pérez Excelente viaje Fabián Dios te lo mentira No enchila nada No enchila nada No Está enchilado Panchito No Está muy enchiloso Está muy enchiloso Voy a gustar Comer Muy enchiloso Todo estará bien Primero Dios Jeomara Ramos Rosana Franco Dios te bendiga Hermoso Los viejecitos Bendiciones a tu hermana Hijo Muchas gracias Berta Calderón Saludos Fabián Dios te bendiga Por tu buen corazón Annabel Alcaraz Oraré por tu hermana Muchas gracias Mi abuela materna Murió de cáncer De colon Fabián Clara Carranza Que triste Vilma César Dígale Fabián Que los va a llamar Regularmente Para que se sientan mejor Así es Voy a tratar De hacerle videos Llamadas Para que me vean Y yo los pueda ver También Rosario Méndez Provecho Lupita Rentería Bendiciones a tu familia Fabián Pérez Vallejo Feliz viaje Fabián Muchas bendiciones Sánchez Vázquez Saludos para todos Adriana Buenos días Fabián Que estés bien Todos bendiciones Ericelda Rubio Que bueno Que van a visitar A tu hermana Y a darle Mucho cariño Tu papá También Ocupan Verla Bonito viaje Gracias Ericelda Rubio Lorena Mesa Saludos Fabián Para todos Dios te bendiga Y buen viaje Un saludo Para Doña Beba Manuela Lucas Luisa Bujanda Buen día Que tengan Buen viaje Y se Encuere Muy pronto Tu hermana Saludos Muchas gracias María Teresa Valdés Buenos días Fabián Dios te bendiga A ti Y a toda Tu familia Un abrazo Desde Argentina Que tengas Buen viaje Junto a tus padres Y ya se Puso Tito Don Pancho Ojalá Se recupere Pronto Tu hermana Fabián Bendiciones Muchas gracias Teresa Zavala Buen día Fabián A ti A tus papás Cuídense Los extrañaremos Saludos Don Pancho Socorro Vázquez Saludos Fabián Y a Doña Beba Y a Don Pancho Dios me los bendiga Yolanda Jiménez Gómez Me gustaría mirarte Cuando vengas A Los Ángeles Para mandarte Un detalle A Doña Beba Y a Don Pancho Gracias Yolanda Jiménez Ojalá pudiera ser Heidi Nayel Herrera Saludos Fabián Muchas bendiciones Jair Peral Perales De Ochoa Saludos Y bendiciones Fabián Excelente Viaje María Teresa Valdés Te vamos a extrañar Un abrazo Por lo bueno Que Voy a estar Subiendo videos Que De todos Los trabajos Anteriores Para que No se que Es el movimiento La página Hay muchos videos Que no he subido El Pinto y yo Anduvimos trabajando Muchos estos días Entregando despensas Porque Tenía planeado Este viaje Por una semana Entonces Me apure En En entregar Estos apoyos Y esos videos Van a estarse subiendo Los días que yo Este en mi viaje Para que la página No se quede Sin publicaciones Gracias Juanita Parra Buen día Bendiciones Que rico Comiendo Buen provecho Leticia Córdoba Desde California Te deseo Un feliz viaje Y bendición Viaje A ti Y a tu Hermosa familia Y que lleguen Con bien Y estaré Orando Por la salud Divina De tu hermana Muchas gracias Leticia Córdoba Aurora León Te quieres mucho Como un hijo Por eso llora Don Pancho Que se recupere Pronto tu hermana Bendiciones Gracias Guilia Gutiérrez Buenos días Fabián Saludos Abrazos Para todos Muchas gracias Francis López Bendiciones De Mexicali María Teresa Bendiciones Fabián Éxito Y muchas bendiciones Por cuidar A los ancianos Gracias Alma De León Calle Saludos Y bendiciones Fabián Navarocita Coahuila Marisela Ramos Buen día Fabián Y Dios Te va a mandar Salud Gracias Beba Anabel Buen día Fabián Que tenga Pronta Recuperación Tu hermana Dios te bendiga Socorro Noriega Bendiciones Fabián Buen viaje Dios los bendiga A ti Y a tus papás Bendiciones A tu hermana Desde Tampico Tamaulipas Muchas gracias Don Pancho Ya casi Mira doña Beba Ah usted también Ándele No chile Mira No chile nada ¿Cómo dijo Que chile? Quiso Comer todo Ah don Pancho Mira doña Beba Se lo comió Doña Beba Se lo comió Todo Ya se está Comiendo el chile Mire Eso no es chile Porque tiene papas Con Carne Con Carne Elvira García Buenos días Saludos A doña Beba Y don Pancho Bendiciones Para todos Fabián Que tengan Un bonito Fin de semana Saludos Desde Coatzacoalco Veracruz Muchas gracias Honora Luguer Que Dios te bendiga Fabián Y ahí A ti A tu hermana Y toda A tu familia Que todo esté bien Con la ayuda De Dios Así sea Amén Saludos De Argentina Javier Peralta Sánchez Saludos Y bendiciones Para ti Y tu familia Pronto Saludos A tu hermana Un abrazo A don Pancho Y doña Beba Les hará mucha falta Primero Dios Regrese Gracias Francisca Rodríguez Saludos De Houston Blanca Guerreros Gracias Buenos días Bendiciones Saludos De Sonora Gracias a Dios Ya doña Beba A gusto Ahora si comió ¿No? Mira No es no chile nada Ay doña Beba No se aguanta Beba Beba Anabel Dice Buen viaje Fabián Dios los bendiga Y que Ahí se fue El mensaje Lupita Pachuca Te vamos a enseñar Pero que Dios Los acompañe Linda Flora Buen viaje Yola Desee Que Dios Te bendiga Que tenga Un bien viaje Oraré Por el asunto De tu hermana Cuídense Muchos brazos A distancia Gracias Rosalía Duarte Buen día Fabián Dios los bendiga A tus papás Y a ti Con todo el favor Dios Todo va a salir bien Con tu hermana Para Dios No hay imposible Saludos Y Dios Llenes de bendiciones A tu hermana Y a tu familia Desde Nacori Grande Sonora Muchas gracias Saludos Desde Kansas City Dios los bendiga Laura Machorro Carmen Pérez Buenos días Salúdeme Doña Beba Y Don Panchito Y un abrazo Para los tres Gracias Carmen Martina Arce Dios bendiga A tu hermana Muchas gracias Ya comió mucho Doña Beba Ya comió mucho Que no Cabe Comer Esto Tiene Verónica Perales Saludos Bendiciones Buen viaje Cuídense Todo va a estar bien Saludos Desde Querétaro Adriana Durazo Saludos Fabián Y Dios los bendiga Desde Mariland Brenda García Saludos Maribel Méndez Saludos Que tengo un día De bendiciones De los tres Y buen viaje Fabián Dios los bendiga De ir De regresos Bendiciones Para tu familia Pau Linda Good morning Guarita Linda Muñoz Hola Como estás Muy bien Guarita Saludos Tony Maya Buen viaje Fabián Gracias Marugenia Salomé Guzmán Primero Dios Le dará sanación A tu hermana Bendecido viaje Saludos A Doña Beba Y Don Pancho Qué Qué es La piedra Mira No es Piedra No es Mira Mira ¿Ves? Una piedra Dice que es Paula Martínez Viene en avión En tu troca Sí, vengo En mi carro En mi carro Vamos Era con hueso ¿Ya? Era un hueso Doña Beba Doña Beba Tlalisco Saludos Fabián María de Jesús Moncada Saludos A Doña Beba Y Don Pancho Verónica Aguilera Saludos De Chihuahua Chihuahua Fabián La meda Buen viaje Dios los bendiga Saludos A Doña Beba Y Don Panchito Oiga Don Pancho Y La Flauta ¿Qué va a hacer? La Flauta ¿Qué? ¿Quiere que le traiga Una flauta? ¿Qué? Hay mucho carrito Una flauta ¿Eh? Una flauta Dice ¿Qué es la chingada? ¿Qué es la vieja? ¿Qué es eso? La flauta ¿Para qué ya quieres? Pues para tocar Tocar Pues dale bien Vale ya ¿No? Dijo que él iba a hacer De Carrizo ¿Eh? De Carrizo A mí no lo hizo Este bucho Me lo pasó a mí Ah De Carrizo Doña Beba Ah Los tiró él ¿Ya? Hacía él Estaba suspirando Eso nomás Suspirando Suspirando Tiene que meterla Yo vengo Yo voy Vengo Usted queda aquí Hijo de Pacho ¿Quiere que me quede aquí? ¿Me quedo aquí? Sí Otra vez Voy por los tamales Ahí está 80 kilos 80 kilos Ya está Ya está A las 11 A las 11 A las 11 Ya Se pone a hacerla Ya vení Bueno ya me va Quiero esperar Ah Un poco La boca ¿En cubrebocas ¿Dónde está? No está A ver Hasta que venga Lo limpia El oído El blanco Acá está No El blanco De mediano No se ve ¿No? Ese está bueno Ese azul No Este es un blanco Me dieron Para ponerse uno ¿En el baño No lo dejó? No Ese no es No El baño no Que cada vez Lo dejo aquí Tapase la nariz ¿Pancho lo va a cantar ¿Ompanchito? ¿No va a cantar? ¿Eh? ¿Ompancho? ¿No va a cantar? El lechero ¿No quiere cantar El lechero? El lechero Cante pues A ver Canta el lechero ¿No va a cantar? Ándale La shame Salud De St. Glash City Utah En medio 200 estrellas Muchas gracias Nora Laguren Una flauta Quiere Don Pancho ¿Quiere una flauta Don Pancho? No Si Un carrizo Si Un carrizo Quiero más La agujera Paula Martínez Gracias por las 100 estrellas Robert Flangán Salud El Tuxón Panchito Pancho Cante pues Marta Garibay Buen viaje Dios los bendiga Salud Doña Beba Y Don Pancho Se va a quedar triste No, no se va a quedar triste Nada No quiero que esté triste Bueno Yo le canse bonito El lechero Y que Ay Ya los vamos Hoy yo salí en chica Dice Pero Ya se fue Para Pero Ya vamos Carro Con La calidad Están colorada Leticia Córdoba Besitos y abrazos A los tres Ya se me antojó Esa comida Fabián Yo vivo para el norte Son como cinco horas Para Los Ángeles Me gustaría ir a conocerte En persona A ti Y a tu familia Y dejarte una ayuda Para ustedes Yo te aviso Si se puede Y nos ponemos de acuerdo Yo sé que vas a andar ocupado Tú me avisas Por favor Gracias 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 Leticia Córdoba No le puedo Don Panchito Nayeli Martínez Un abrazo A Don Pancho Doña Beba Desde Cerritos San Luis Potosí Gracias Por las 75 estrellas Elba Ruiz Saludos De Norwalk, California Pues Está pegado A Paramount Donde voy Norwalk, California Saludos Hasta ahí Magda Grijalva Buenos días Bendiciones Alma María Rivera Panchito Está murrado Doña Beba Lo rey Está mucho Y el Michi Lecherito ¿Dónde está el Michi Don Pancho? ¿Dónde está salido? Y el Daris Buen día A los tres Bendiciones No va a cantar Entonces Don Pancho ¿Dónde va? ¿Va a agarrar más café? No Ceci Rivera Saludos Suaviani Bendiciones Para tu familia Doña Beba Don Pancho Saludos De Agua Prieta De Agua Prieta Más lindos Más lindos De San Pedro De la Cueva Bendiciones A todos Nieves Dolores Vázquez Saludos A Doña Beba Y Don Pancho Intra Ortiz María Villal Don Pancho Venga pues Don Pancho Dora Dora Elia Luna Salud Para Don Pancho Doña Beba Desde Misión Texas Jimena Diego Buenos Días Saludos De Saltillo Coahuila Carmen Julia García Saludos Matamoros Adira Morales Saludos Subicciones A los señores Desde Frontera Sonora Del Chico Juan Lachero Que voy cantando Ay Lachero Que baila Que rico Trotsita Ay Lachero Vamos a bailar Juan Lachero Que voy cantando Ay Lachero Que baila Que rico Trotsita Ay, lecherito, vamos a bailar, se fue lechero, que voy cantando, ay, lecherito, que baile, que rico, tropical, ay, lecherito, vamos a bailar, se fue lechero. Ay, lecherito, vamos a bailar, se fue lechero, que voy cantando, ay, lecherito, bravo, bravo, don Pancho, bravo, bravo, bravo. ¿Cuál va a cantar? ¿Quién terminó? ¿Cuál otra va a cantar? Gracias, don Pancho. María Enriqueta López Ortega, que Dios los bendiga siempre a los tres, Dios los acompaña, familia y su familia en este viaje, saludos de Sinaloa, los machis, feliz regreso, muchas gracias, dice Ana Bial Alcaraz, bravo, don Pancho. Cuando los amantes sufren mi pena, el que se va, el que se queda, el que se queda, se quede llorando, chau. El que se va, el que se quede llorando, el que se va, el que se queda, el que se va, el que se va, el que se está guantando, tuttú, tú, y formula al bogotное y su familia en este viaje, el que se va, el que se va, el que se va, el que se va, el que se sufrirando. se queda se queda llorando el que se va suspirando bravo, bravo, bravo bravo dice que cante perfumes de mujer, don Pancho esa, dice María de Lourdes Padilla, Padilla super super joven de mujer que la suele y vea que la suele y vea super joven de mujer que la suele y vea super joven de mujer que la suele y vea que la suele y vea ya se cansó Alondra Vida dice podría mandarle saludos a mi mamá que es tu fiel seguidor se llama María María Doris Tejeda Ramón un saludo para la señora María Doris Tejeda Ramón gracias por seguir mis videos y mi página de Llamo San Pedro de la Cueva un abrazo ya se ha descansado ya se ha descansado con Panchito levante después ya se le va se estaba cantando en la noche estaba cantando en la noche cual estaba cantando lechero 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 mandé beso aquí ahí está mi besito Don Pancho no a la gente aquí ahí está no mas era uno muy bien gracias a todos por haber visto este video en vivo me voy a despedir saludos a todos, gracias bonita tarde, nos vemos en un vivo próximamente en una semana, los videos que voy a estar subiendo, son videos grabados gracias a todos no se me va a poner triste, ¿no lo hagan panchito? no, no quiero que se me vaya triste bueno, ya me despido adiós, saludos saludos a todos, gracias